En lo personal, existe un solo suplemento que yo no dejo de consumir un solo día del año. La famosa melatonina la aconsejo a todos mis pacientes porque entiendo y comprendo el excelente beneficio que puede traer para nuestra salud. Mejora nuestro proceso de envejecimiento, nos protege del cáncer, es un anti hipertensivo, antidiabético, mejora nuestro humor, nuestro sueño y mucho, mucho más. De manera que en el video voy a revelar cuáles son los beneficios más impresionantes de la melatonina y por qué le aconsejo que usted la consuma de manera diaria para mejorar su salud de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. Si hay un suplemento en el mundo que yo coronaría como un suplemento verdaderamente importante para nuestra salud, es la famosa melatonina. La melatonina es conocida en el mundo entero generalmente por mejorar nuestro sueño, pero tiene cientos de otras funciones que los científicos ahora están nombrando como la hormona de la juventud. Nos frena el envejecimiento, nos mejora y nos protege del cáncer, nos da los antioxidantes necesarios para poder mantenernos saludables, antidiabéticos, antihipertensivos, con buena memoria, buen funcionamiento hormonal, con buen peso y mucho, muchísimo más. De manera que en el video voy a saber cuáles son los beneficios más impresionantes de la melatonina y por qué usted debería consumirla de manera diaria para mejorar su salud de manera natural y efectiva. Número 1. La melatonina es la hormona de la juventud. Para aquellos que no lo saben, la melatonina es una hormona producida en el medio de nuestro cerebro por una glándula llamada pituitaria. Esta glándula libera esta hormona en el momento adecuado antes de poder dormir para que podamos tener un buen descanso y el cuerpo pueda saber exactamente a qué hora tiene que descansar, levantar y funcionar. Ahora, se la denomina una hormona de la juventud porque básicamente es extremadamente fuerte en producción cuando somos niños. A medida que va pasando el tiempo, llegamos a la adolescencia, la adultez o incluso la vejez, esa glándula pituitaria que la producía se va calcificando y va disminuyendo su producción con el pasar de los años. Esta falta de producción obviamente después tiene sus consecuencias. Esto acelera nuestro proceso de envejecimiento y de enfermedades que muchas veces tienen que ver con un fallo en nuestro reloj biológico. Todo nuestro cuerpo deja de funcionar como debe porque no encuentra el momento adecuado en el cual puede liberar su funcionamiento. Y es por esto que la melatonina se vuelve una verdadera hormona de la juventud. Si en algún momento de este video usted busca una melatonina de buena calidad, le sugiero que busque una que sea de forma sublingual. La melatonina que se toma de vía oral, que pasa por la garganta y luego el estómago, pasa por nuestro hígado y pasa por un proceso de desintegración. Este tipo de melatonina no tiene el mismo efecto que aquella que se toma de manera sublingual. Cuando consumimos una melatonina que se toma de manera sublingual, esta entra directamente al torrente sanguíneo, sin ser digerida, sin pasar por el hígado, teniendo un mejor efecto y una mayor acción. Si necesita una melatonina sublingual de buena calidad que pueda acompañar para mejorar su sueño incluso, busque el melatonin y el 5-HTP de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Es desestresante. Hoy en día, con toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer, el trabajo, la familia o incluso la economía que hoy estamos viviendo, necesitamos un suplemento que nos pueda tranquilizar, mejorar la salud y desestresarnos. La melatonina es uno de los suplementos más efectivos para poder hacer con que el cuerpo pueda funcionar con su sistema nervioso equilibrado. Nos deja con un mejor humor, desestresados o viales y nos permite poder funcionar en todos nuestros órganos a medida que va pasando el tiempo. Estas personas, por lo general, son menos fatigadas, menos ansiosas y menos angustiadas. Tres características importantes para que nuestra salud mental se pueda preservar a medida que va pasando el tiempo. Yo personalmente noto que cuando no tomo melatonina me siento más agitado o ansioso con la cantidad de carga de trabajo que debo realizar. Cuando consumo melatonina de manera permanente, me doy cuenta que el cuerpo puede reaccionar a situaciones de estrés que en ese momento para mí son esenciales. Así que, muy importante, la melatonina mantiene nuestro sistema nervioso, regenera nuestras células y nos desestresa. Número dos es antidiabética. Millones de personas hoy en día sufren de la diabetes. Muchísimas de estas, incluso sin tener parientes, abuelos, padres o madres que han sufrido de esta enfermedad. Y la realidad es que la diabetes hoy en día se ha vuelto un verdadero problema de salud. Yo diría que es una de las enfermedades más peligrosas porque cualquier uno de nosotros la puede sufrir. Ahora, por increíble que parezca, una de las formas más efectivas de poder prevenir de que la diabetes aparezca se hace cuidando de un buen descanso por la noche. Una de las mejores maneras de lograr esto se hace consumiendo melatonina, que regula exactamente a qué hora nuestro cuerpo debe producir las hormonas necesarias para poder quemar el azúcar e impedir que ésta se eleve y nos provoque un problema de diabetes. Las personas que no duermen, no descansan y que sobre todo no producen melatonina, tienden a tener un gran defecto en su metabolismo diario. Estas personas más adelante sufren de obesidad, sobrepeso e infelizmente después terminan cayendo en esta condición. Así que mucho cuidado, si usted no está durmiendo bien, no produce melatonina, puede corregirlo, puede mejorarlo con el simple consumo de este suplemento que verdaderamente es una joya para nuestra salud. Si necesita un suplemento de calidad específico para la diabetes y el control del azúcar, busque el Metaglucos y el Appleizer de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Es un excelente antioxidante. Aunque usted no lo crea, los antioxidantes son una clave para cualquier persona que quiere vivir más de 60 años. Muchísima gente hoy en día no comprende el valor que puede tener un antioxidante en el cuerpo humano. La melatonina es uno de los antioxidantes más poderosos y 100% naturales que nuestro cuerpo produce para poder repararse todas las noches. Ese antioxidante producido en forma de hormona llega a nuestros nervios y todos nuestros tejidos y órganos para poder reemplazar y activar un proceso de antioxidación que el cuerpo sufrió durante el día. Vea, a medida que nosotros tenemos nuestras actividades diarias, este proceso obviamente ocasiona un desgaste. La quema de azúcar, quema de grasa o cualquier otro producto que nuestro cuerpo necesite, produce siempre una pequeña toxina o una oxidación que necesita ser neutralizada en algún momento del día para que los tejidos no se dañen. Esta oxidación es la misma que puede causar, por ejemplo, el daño de circulación, las varices, los problemas hormonales, la pérdida de memoria, los problemas en los intestinos, cuerpo, tejido, piel, vejez y tantos otros problemas de salud. Y es por eso que la melatonina verdaderamente viene al rescate cuando lo que hace es venir a reparar esa oxidación que el cuerpo sufrió durante el día. La noche es el mejor momento para que el cuerpo pueda recuperar su funcionamiento, regenerar sus nervios y tejidos con el uso de la melatonina que él produce. Ahora, si ustedes no producen melatonina suficiente, siempre está la opción de poder consumirla como un suplemento para darle esa oportunidad al cuerpo de poder regenerarse. De manera que tómelo en cuenta, algo que es vital, extremadamente importante y muy efectivo para el cuerpo humano. Número 5. Previene el cáncer y cualquier otra enfermedad. Esto podría parecer un poco hasta exagerado. Decir de que un simple suplemento o una simple hormona producida por el cuerpo humano podría protegernos de cualquier enfermedad. Pero por inclina y que parezca, esto sí es cierto. Ya se ha visto en cientos de estudios como la melatonina, o la falta de melatonina mejor dicho, produce serios problemas de salud. Obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, problemas de memoria, hormonales, de tiroides, de menopausia y de circulación y tantas otras condiciones que muchas veces nosotros ni siquiera imaginamos. El poder antioxidante de esta hormona y de este suplemento hace efectivamente la prevención de las enfermedades. Enfermedades como el cáncer que la ciencia hoy en día sabe que muchas veces se puede ocasionar por una falta de antioxidantes como la melatonina que corrigen, reparan, regeneran todos nuestros tejidos, mejorando nuestra salud en todas nuestras enfermedades. Y no se olviden de darle al canal a like ese video y compartiéndolo con sus enfermedades inferiores para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesitan suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les cierro a estos otros videos con el tema y encontrarán información valiosa que puede llegar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.